Y este es exactamente el lugar en donde hace apenas unos meses, dos jóvenes latinos perdieron la vida de una manera muy trágica cuando su vehículo se accidentó. Precisamente para evitar tragedias como estas, es que las autoridades estatales van a implementar en los próximos días una serie de operativos con miras a reducir las muertes en las calles y autopistas. Las autoridades de Georgia y de otros estados del país revelaron que redoblarán sus controles vehiculares en las calles para prevenir tragedias. La policía anunció que a partir de hoy aumentará sus patrullajes e implementará diversas operaciones nocturnas con el objetivo de castigar a los conductores irresponsables. Y es que tan solo entre el 16 y el 19 de marzo del año pasado, 17 personas murieron en accidentes automovilísticos relacionados directamente con el DUI y las autoridades arrestaron a 201 sospechosos de cometer este delito. Por ello, el Día de San Patricio es ahora considerado entre los festejos más peligrosos de la nación. De acuerdo con las cifras oficiales, en los últimos dos años, las colisiones por causa de automovilistas alcoholizados aumentaron en un 32%, lo que ha costado la vida de 368 personas cuando en el mismo periodo anterior murieron 279. El Georgia State Patrol advirtió que colocará retenes en varias partes del área metropolitana de Atlanta y que vigilará más que nunca las autopistas que colindan con otros estados. Los departamentos locales de policía también se sumarán a esta medida con miras a bajar lo más posible las muertes por culpa de choferes intoxicados o que conducen distraídos. Los oficiales pretenden multar a los automovilistas que no lleven abrochado su cinturón de seguridad, que conducen con el teléfono en la mano y que no respeten las señales de tránsito. La sargenta Arely Rivera de la Policía de la Ciudad de Narcroz habló con Mundo Hispánico sobre el Plan Cero Tolerancia, que aunque está vigente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, hoy más que nunca será reforzado. Hay muchísimas consecuencias por las decisiones que hacen las personas de tomar y manejar. Estén muy atentos por eso porque muchos condados, muchos departamentos de policías hacen retenes. Entonces, mejor y más seguro, si saben que van a tomar van a una fiesta, estén preparados para llamar a un taxi, para llamar a Uber, Lyft. Hay tantas opciones que las personas ya deben de saber que ya basta, que ellos tienen que saber que hay opciones y que las deben de tomar. Las autoridades anunciaron ya que van a estar muy estrictas este fin de semana, más que nunca, para presionar a los conductores a que respeten el reglamento vial. ¿Qué tú piensas de este tipo de medidas de las autoridades? Bueno, yo pienso que ellos hacen su trabajo y el trabajo de ellos es hacer eso, implantar cosas para que puedan salvar vidas, porque en verdad es lo que están haciendo, tal vez por la razón que hacen retenes, yo sé que ellos están haciendo su trabajo. Mucha gente dice no, porque no nos gustan los hispanos. No, hay que saber que la policía sabe que hay mucha gente que por muy grande o muy pequeña, sea la fiesta, alguien va a salir ebrio, va a manejar en situaciones ebrias. Y al parar a una persona que tiene influencia de alcohol en su cuerpo, obviamente están tal vez salvando a la persona de él o salvando vidas de otras personas. Recuerden que manejar es un privilegio, no es derecho de nadie, es un privilegio. Y entonces tomen eso en cuenta cuando estén enfrente de un volante y están haciendo la decisión de manejar y tomar. Y las autoridades han dejado muy en claro que tendrán cero tolerancia para toda aquella persona que sea descubierta tras el volante después de haber consumido licor. Este es un llamado para usted que está viendo este video. Lo importante es acatar la ley y de esta manera evitarse severos dolores de cabeza o peor aún, desgracias que arruinen sus vidas. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. ¡Gracias!